Bien, y en otras informaciones, cerca de 60 funcionarios municipales de San Antonio fueron evacuados en la mañana de este jueves, después de que emanara un fuerte dolor a gas que alertó a los trabajadores que se percibió con mayor fuerza en el segundo piso del edificio personal especializado, personal especializado, digo, de bomberos, llegó hasta las dependencias mientras el encargado de protección civil atribuyó preliminarmente el origen de la emergencia a gases de alcantarillado. 10 de la mañana y un fuerte olor a gas comenzaron a percibir funcionarios municipales en el segundo piso del edificio principal del municipio de la avenida Barros Luco. Ante la emergencia se dio alerta a personal especializado de bomberos que le junto a personal de la unidad de protección civil de la corporación determinaron la evacuación de unas 60 personas, todos trabajadores municipales. Bueno, se detectó un fuerte olor a gas, de hecho el aditivo que le ponen a gas porque el gas inoloro y producto de eso se llamó a los bomberos para que revisaran. Estamos revisando, revisamos el segundo piso y en el segundo piso no hay absolutamente nada, estamos revisando el primer piso, pero también sospechamos que puede ser por a través de las cámaras de alcantarillado que podría venir emanación de gas de otro lado. Una exhaustiva exploración de todas las dependencias no se logró determinar en principio el origen de la supuesta emanación de gas, la que de acuerdo al encargado de protección civil de la municipalidad esta podría estar relacionada con gases provenientes desde el sistema de alcantarillado. Está el personal de bomberos en estos momentos revisando bien todo el contorno para descartar todas las posibilidades. ¿Hubo evacuación de personas? Hubo evacuación de personas, de hecho evacuó todo el segundo piso y el primer piso del sector de alcaldía, ¿dónde está? Entre 60 y 70 personas, porque había público también en ese momento que también tuvimos que hacerlo de evacuar. ¿La situación está controlada? La situación está controlada, está aireado, ahora no se siente la emanación de gas, pero de todas maneras se va a averiguar de dónde provino para no tener problemas. Tras descartarse una emergencia de mayor envergadura, los funcionarios retomaron sus labores sin que se registraran afectados por la emanación del tóxico.